Tatiana Cloutier, diputada federal por Morena, dio a conocer los recursos que llegan a Nuevo León para evitar caer en engaños de las autoridades municipales o estatales. Hay 620 mil beneficiarios de distintos programas en Nuevo León que viene recurso de la federación. ¿Y sabes cuánto recurso llega por esto? Más de 10 mil millones de pesos anuales. Has escuchado bien. Gracias.